Personas estudiantes estar vacunadas para recibir el servicio educativo, ahí entramos en un tema en el que hay dos derechos humanos, el derecho a la salud, pero también el derecho a la educación, y por lo tanto, de momento, a las personas estudiantes no se les va a pedir estar vacunadas, no se les va a negar ese derecho a la educación, además, mientras avanza la vacunación. Sobre la posibilidad de utilizar los centros educativos como centros de vacunación para personas estudiantes, que nosotros estamos en la mayor disposición de hacerlo, y a las órdenes de la logística que establezcan el Ministerio de Salud y la Caja Costalicense del Seguro Social, y les daremos la mayor facilidad para que cumplan con su labor. Para los profesores sí es obligatoria. Para los profesores sí es obligatoria. Profesores, padres, perdón, no solo profesores, sino también cualquier persona mayor de edad que ingrese al centro educativo, incluyendo el personal contratado por las juntas, el personal administrativo, y también padres y madres de familia que ingresen al centro educativo.